Música Buenas noches, esto es Entre Libros, soy Alonso Revis Y yo soy José Carlos Sirigoyen Hoy tenemos la suerte de tener entre nosotros a Richard Parra Richard es uno de los narradores más importantes e interesantes Richard, justamente quería empezar con eso Los años 80, digamos, son una suerte de evaluarte narrativo para ti Los niños muertos ocurren a principios de esa década Necrofaker abunda sobre los grupos metaleros Y todo lo que rodeaba el centro de Lima Degradado también de esta época tan difícil ¿Por qué esa fascinación? ¿Por qué esa obsesión por ese lapso histórico? Bueno, no por una cuestión retro o una cuestión de una nostalgia, digamos, posmoderna Sino porque considero que esas imágenes de la infancia Esos conflictos que yo vi y esas escenas medio fundacionales Para mí son los principales motores de la escritura Digamos que al escribir hay como un juego Hay como hay una suerte de niño medio maníaco Y un adulto un poco más depresivo Ahí manejando los materiales ¿Cuánto elemento autobiográfico hay en estas ficciones que tú abordas? Pues, en principio Yo estoy presente allí desde mi perspectiva actual Digamos, desde mi mirada literaria, poética, política, no sé, erótica Desde la hora, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de los niños muertos Yo solamente utilicé mi vida como una trayectoria Como un pequeño mapa Así como estos mapas que hay en las novelas de Fogner O sea, como un pequeño mapa nada más Y en tu libro Y no solamente en los niños muertos Sino también en Necrofaker El sexo también es una fuente de destrucción y de muerte ¿Has sentido también en ese sentido, en esa forma Una secuencia entre esa influencia de Arguegas y lo que tú escribes? Sí, pero no es porque yo considere, digamos, teóricamente eso Es porque en el caso de Ernesto, por ejemplo Él vive en una sociedad todavía colonial Donde la ideología dominante, etcétera La iglesia reduce la sexualidad a algo degradado, sucio Reduce el cuerpo a eso En el caso de Necrofaker Que es un cuento o la novela corta de la que hablas El sexo, claro, aparece degradado Pero también es como el único espacio de libertad Que tienen estas personas que viven, ¿sabes? Atravesados por la droga Recuerdo al maestro de este personaje, por ejemplo En la escuela fiscal Y es un personaje que usa el sexo como una manera de represión Y de humillación hacia los pequeños Es bastante interesante que menciones ese personaje Se apellida Salas Esa es la parte más documental del libro Porque eso sí, yo prácticamente hice un trabajo cronístico Con ese personaje Porque tuve un profesor que tal como ese ahí lo era Horrible Horrible, terrible Y ahí por eso en algún momento hablé que el libro también es un documental Porque yo en realidad quería hacer un documental Verdaderamente Quería entrar a hacer algo fílmico Pero bueno La ficción te ganó como si no se fuera Sí Richard, muchísimas gracias por haber venido Yo recomiendo a todos leer Los Muños Muertos Para mí la mejor novela peruana del año pasado Que apareció, pues ha sido de mi patch Y va a aparecer una muy pronto, un libro de cuentos ¿No? Cruzar el río de sangre es el título El título es el título del manuscrito Cruzar el río de sangre Que bueno, también es un título argediano Pero vamos a ver en qué canta el día penúltimo de la edición Muchas gracias Richard Muchísimas gracias Richard